Bueno amigos, es increíble pero estamos ya en Costa Rica, gracias a Dios hemos estado en un lugar muy hermoso en Panamá y aprovechando la ocasión que los amigos nos han traído aquí pues increíblemente nos encontramos ahora en Costa Rica así que vamos a mostrarles un poco aquí el panorama que se puede observar ¡Gracias! 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 Esto es la migración panameña ¡Ah! ¿Y esa verde? ¡Esa acá! ¡Ah! ¿Y la parte de acá es el lindero ya de... ¡Si! El lindero de Panamá y ahorita ingresando ya a Costa Rica ahora Aquí es Costa Rica. Al otro lado ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Costa Rica. Pero aquí ya se siente otro clima. Sí, aquí ya se sienta más caliente. Ajá. El lado tico le dicen ellos. Ahí está. Para que vean la evidencia. Costa Rica. ¿Miren? Costa Rica. Va que aquí ya se siente como cara sucia. Sí. Como en cara sucia. Sí, así es cierto. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo único que en estos lugares dicen que donde es la panilla y la bolsa. Acuera. Ya no hay agua. Ella aquí se hace calor. Está fuerte el sol. Sí. Miren la bicicleta. Sí. Miren la bicicleta. Así es el clima allá donde vivimos nosotros. ¿Ah? Así es el clima allá donde vivimos nosotros. ¿Ah? Bueno, ahí está. Esos son los taxis del áutico. Allá es que ahora van al áutico. Allá al otro lado. Al lado dice. Bienvenido. Está rico. Allá. Bueno. La guana panameña y allá está la de Costa Rica. Vamos un poquito para aquí. Hay pipa fría, el mango. Pimpa fría. Pimpa fría. Pimpa fría. Pimpa fría. Pimpa fría. Pimpa fría. Pipa le dicen a los cocos. Sí. Y ahí es el áutico, ¿verdad? Sí. No. No, gracias. Pero para cruzar allá, más allá, sí hay que pasar a migración. Sí. Allá se sellan los que van de salida para Costa Rica. Y estos los que van entrando para Panamá. Acá, qué sé yo. Quiere decir que si nosotros lo esperamos venir en Picabón, aquí tendríamos que volver a pasar. Aquí. Y este, ¿Sandro no iba a venir? Sí, ahorita viene. Él ya sabe que venía. ¿Vamos a ir a otro lado? Eh... ¿O hasta aquí? Sí, yo pienso. Mientras tanto, para ponernos de acuerdo con él, ¿para dónde vamos? Ah, bueno. No lo traes. No, sí, a ella la dejé en el carro. Como yo salí por agarrar los chifajes. No se duerman eso. Hubiéramos ido hasta allá, ¿dónde estaba el rótulo que dice Costa Rica? Bueno, dale. ¿Dónde está el rótulo que dice Costa Rica? Allá está, ¿eh? Ah, pero hay que cruzarse la carretera. ¿Qué se hizo? Allá va. Ah. Miren los taxis. Estos son taxis. Niña, la puerta a la O'Reilly. Toda la negrita. ¿Y las placas también? Toda, ¿eh? Niña, la puerta a la O'Reilly. Niña, la puerta a la O'Reilly. Así, así como es aquí. que jueves así como el clima aquí así es allá así caliente fuerte y eso qué que serán las explosiones para atacar a cueste qué duro suena si hay que ir a placa pero bueno pero no logramos pasar ahí no ya está difícil pero para cruzar no nos va a golpear un carro todo bueno está la banderona miren eso entendamos nosotros miren démosle démosle miren miren costa rica como cambian los climas pero la foto no va a poder faltar ahi tomamos una foto por favor